Wander BMX La más completa y avanzada línea de lubricantes para tu moto Mineral, semisintético y 100% sintético Exigí lo mejor para tu moto Exigí Wander BMX Amigas y amigos, bienvenidos a Crossword Bienvenidos a América Sport Tenemos cara de cam y vamos a tratar de mantenerlo ¿Sabe por qué? Porque es la última del año Décima segunda Y así están rugiendo los motores La última vez que en este 2018 Los pilotos ponen primera para abajo Toda para arriba porque el cam siempre se va para arriba Igual que Crossword Que hace 18 años que difunde el motociclismo Más federal de la República Argentina Así arrancamos esta última fecha Aquí en Ordóñez, en la provincia de Córdoba Con cara de cam Y acelerando a fondo con Crossword Crossword agradece las siguientes empresas Solото 13 Un vistazo 14 Bloco Esca Y acelerando a fondo con examples Día de losuednocos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy hablando de Tobías Martini, se había consagrado campeón en Ramón en la penúltima fecha, pero en esta, en la décima segunda y última en el circuito Enrique Constantino. En la provincia de Córdoba después de tres temporadas ausentes en este mítico circuito que albergaba el CAM desde el año 1998 a esta parte y en su décimo cuarto gran premio en esta categoría, había que definir un subcampeón. Estaban el Leo Fornero y también estaban Maxi Cáceres con todas las posibilidades de marcar el 2 para el año que viene. Sin embargo, apareció un ya ganador de esta temporada muy inteligente a la hora de aprovechar ciertas circunstancias en competencia y el Nico Aymar. El de la máquina número 8, el piloto de Justiniano Pose, prácticamente de local, porque allí a pocos kilómetros está Pose de Ordóñez en el sureste de la provincia de Córdoba. Fue precisamente el Nico quien se quedó con la victoria, la segunda en esta temporada y la tercera en su historial fue triunfo del piloto de Pose, seguido de Maximiliano Cáceres, el piloto local de Ordóñez. Aprovechando, Maxi, que Leo Fornero tuvo un desperfecto mecánico y se quedó con las manos vacías para poder luchar por ese subcampeonato, el piloto del equipo de los hermanos Acostas. Pero primero estuvo Nahuel Romero, allí en la lucha, en la primera ubicación de Villa María, se ilusionaba con quedarse con la última del año. Sin embargo, también inconveniente, se hicieron que no se pudiera mantener en la primera ubicación, aprovecharon a Aymar, Cáceres se metieron en la lucha por la victoria y fue finalmente el Nico, el de Pose, quien ganó la última de la temporada. Victoria de Aymar, seguido de Cáceres, tercero fue Nahuel Romero, el piloto de Villa María, cuarto, el campeón, Tobías Martín, el día de Sábal, terminando el año con un podio. Y Daniel Chávez, el piloto de bandera, se terminó metiendo en el podio en la última de este año. Luego sumaron puntos Franco Porborato, el de Leones, Emanuel Carracedo, el campeón 2014, Fabio Fornero, Gustavo Febre, el chico de Ricardone, Maiko Raimondi y hasta allí los 10 que sumaron puntos. Después terminaron en esta final Agustín Rodríguez, Roberto Muriño, Leonardo Fornero, Maxi Quinteros, Lucas Fornero, Nelke Rufino, Ciro Podersic y Manuel Sastre que terminaron sin ver la bandera porque fueron al suelo no bien comenzada la competencia. Tres victorias para el Nico Aymar en su historiana de camp, segunda de este año para terminar el año y haciendo una ofrenda. La vamos a ver, bandera de cuadros para la familia en la última de la temporada y por supuesto charlamos con el piloto de pose que se quedaba con el triunfo. Y con todos los aplausos y Cáceres logrando el subcampeonato de la categoría 110 mayores cuatro tiempos del campo. Se consagró campeón en la penúltima fecha, vamos hablando de Tobias Martini, tercer título del certamen argentino de motociclismo y hoy además con un podio termina el año más mejor, decía mi abuelo. Sí, la verdad que sí, la verdad que muy contento con los resultados que tenía este año y bueno, esta carrera venía poniendo la punta, venía en el primer puesto y nos jugaron mal la pasada, había un cascote, no sé, en la pista, lo que no estaba bien afirmado en la parte interna del circuito, lo agarro con la rueda delantero y quedé en cuarta posición, así que bueno. Bueno, pero la verdad que nos sirve muchísimo y bueno, venimos todo el año muy parejo y logramos el campeonato. ¿Por qué saliste campeón? La verdad que salí campeón por ser muy parejo, por sumar todas las carreras y estar siempre ahí en la pelea, a pesar de todo ganamos una sola carrera, pero fuimos muy parejos y fuimos muy contantes y creo que eso fue lo que logramos. Y esto es una sumatoria de puntos y un montón de cosas, por eso también es importante valorar eso. ¿Agradecerle a quién? Sí, la verdad que sí y bueno, déjame agradecerle a toda mi familia, a Ismecánico, a Méndez, a Delgado, a Ariel Delgado por el Siendo en Cinco, a Tramanone y bueno, a toda la gente que me apuye y a ustedes por la nota. ¿El año que viene qué hacemos? Siendo en Cinco, papá. ¿Solamente? Creo que sí. Bien. ¿Cómo estamos? Y hay que entrenar duro durante todo el verano para ver si le podemos agarrar un poco la mano, porque la verdad que es una categoría muy difícil, están los pilotos muy parejos, así que bueno, hay que darle duro para adelante. A meterle duro, entonces feliz año. Dale, muchísimas gracias y feliz año. Nico Aymar, ganador, otra vez ya, esto no es casualidad, ¿por qué ganaste otra vez? Porque trabajamos, por eso tratamos de llegar a lo más alto trabajando, pasito a pasito, sabemos que es muy difícil, pero bueno, se nos dio en la quinta, en San Carlos y ahora se nos vuelve a dar, termina muy bien el año. Te veo muy concentrado dentro de la pista, porque el 110 es lucha constante, permanente y hay que estar ahí, expectante a que si el otro se equivocó o hay un toque, ahí meterse, que es lo que hiciste hoy. Sí, es una categoría que es muy pareja, los pilotos somos todos muy parejos, los motores me parece que también van, no, no, hay que estar, hay que estar ahí, esperando un momento, ir tranquilo. Y bueno, hoy hizo eso, hoy fue una carrera, sí, hoy fue una carrera que la verdad que esperé los momentos, es más, cometí un error, perdí una posición, después esperé los momentos de hecho cuando se equivocaron, se me volvió, los volví a pasar y bueno, ya quedaba poco, así que era aguantar y bueno, me tocó llegar primero. Felicitaciones, agradecerle aquí. No, como siempre digo, a Pablo Gutiérrez por el motor, le agradezco a Luca Lorandini por el amortiguador, a todo el grupo de amigos que tengo, que son incondicionales, que la verdad que me siguen a todos lados y me siguen aguantando y me dan una mano. A mis sponsors, bueno y a toda la gente que me sigue, familia, mi novia, mi tía, a toda la gente, a mis amigos, a todos. Esto es para todos ellos, así que yo, como dije antes, yo me subo y me divierto, ellos son los que sufren de afuera. Digo, muchas gracias. Gracias Paulette. Feliz año. Igualmente. La final del cuatro tiempos menores, Constantino Ponce ya campeón de esta temporada 2018, tiene a Ponce como uno de los dominadores en este subcircuito, aquí en la provincia de Córdoba. Veremos cuáles son los candidatos y cuáles son los que quieren quedarse con la victoria en esta final del 110 menores. La definición de la categoría 110 menores cuatro tiempos ya tenía, al igual que mayores, a un campeón, a Santino Ponce, el piloto de Oliva. ¿Qué sucedió? Había que definir el subcampeonato. Y ahí estaba Camilo Leclerc, ausente en Ramona por problemas de salud, volvió, ganaba la serie y prácticamente quedaba en sus bolsillos el segundo puesto de la temporada 2018. Pero fue una final que se tuvo que detener con bandera roja y apareció un chico que fue gran candidato en la categoría 50 escuela, que no tuvo continuidad de este año. Estoy hablando de Agustín Pellegrini, piloto de Villa María, no deja de tener grandes condiciones. El Córdobes y allí le discutió la conversación en la lucha por la victoria a Rosati, a Bojorque, a Gioni y al propio Santino Ponce. Pero Santino Ponce largaba en la última fila e hizo un carrerón. Pocas veces visto, pocos pilotos pudieron lograr un triunfo desde última fila a quedarse con la victoria. Lo hizo Maxi Varas, por ejemplo, en Ramona. Lo hizo Agustín Benítez en Totores, en un 110. Lo hizo Santino Ponce para refrendar aún más el título obtenido en la categoría 110 cuatro tiempos. Poslamaki número 55, otra vez en lo alto, en el podio, por sexta vez en el año, victoria de Santino Ponce, seguido de Agustín Pellegrini, piloto de Villa María, tercero Rodrigo Bojorque, el chico de Concordia, cuarto. El Giulio Rosati, cuarto puesto como si fuese un triunfo para el de pose. Luego se ubicó Jonathan Gioni para hacer podio. Terminaron con puntos David Florenza, que estuvo puntero un par de vueltas. Juan Moreno, Camilo Lecleré, que fue al suelo, terminó octavo. Matías Baudino y Lucas Mercado. Hasta allí los que sumaron puntos en esta, la última final, de 12 vueltas, del 110 menores. Y charlamos con el campeón. Charlamos con Santino Ponce. No es habitual en el certamen argentino de motociclismo, en un mismo año, un piloto ganar dos campeonatos. Lo hicieron algunos de los privilegiados que tuvo el CAM. Carlito Delgado, Titi Búa y Santino Ponce. Santino, ¿por qué sos bicampeón? ¿Y cómo fue este fin de semana para vos? Bueno, fue un fin de semana completo, porque ya que nos llevamos, lo que vinimos a buscar. Y bueno, para ser campeón hay un conjunto de personas que me apoya. Y bueno, que gracias a ellos pude ser campeón. Bien, cuando te llama Marco Acosta y te dice, quiero que vos corras para mi equipo. ¿Qué te pasó por tu cabeza? Dijiste, estoy haciendo bien las cosas, me estás llamando un equipo campeón. Sí, bueno, entré en ese equipo, ya venía desde los 10 años que ya me habían avisado que me querían en su equipo. Bueno, ya ni idea de lo que era el 110, hasta que hicimos la prueba con 11 o 12 años. Que bueno, ya me empecé a relacionar con el 4 tiempos. Y sí, ya entré en ese equipo, ya tenía buena ilusión, ya que venían todos los años y salieron campeones. Y bueno, se le da todo, se me tiene que dar a mí. ¿Y hoy fue un carrerón, porque largaste en última fila? Sí, bueno, fue un carrerón, ya que largué de atrás. Y bueno, a medida de la vuelta pude llegar al primer puesto y hasta la bandera 4. Si no están en Crow World... ¡No existís, papá! ¡Vamos! En la categoría Minimotos, el semillero del motociclismo en óvalos de tierra de la República Argentina y del motociclismo argentino. Tiene estos protagonistas, la última del año de Minimotos. ¿Quién habrá salido campeón? Lo empezamos a develar así en esta final. La divisional de 50 centímetros Minimotos, los más chiquititos, tuvo una definición previa al comienzo de la fecha. ¿Por qué? Porque Tobías Piedra Buena, con 15 puntos de diferencia, el rafaelino sobre Agustín Delgado, el de San Francisco, recibía la información que el de Córdoba no iba a poder ser de la partida por problemas de salud. Después de la caída en Ramona, de haberse fisurado el codo, tampoco fue habilitado para poder correr esta dilatada fecha de Ordóñez, que en su cuarta oportunidad definitivamente se pudo correr en el circuito Enrique Constantino. Sin Agustín Delgado, adentro de pista, sin embargo, Tobías Piedra Buena, que es amigo de Agustín, amigo del mismo camp, de la misma familia del camp, con una bandera, compartieron el título. Agustín no pudo correr, sí lo hizo Tobías y terminó ganando. Quinta victoria del año para el piloto de Rafaela, la maque número 16, que se convirtió en el número uno. Lo que no pudo papá, Fabio Piedra Buena, sí lo pudo Tobías, con cinco victorias, se terminó quedando con el triunfo en la última fecha y se consagró campeón 2018 de la Divisional Minimotos. Gran trabajo de Valentín Valor, el piloto de Saladillo se terminó quedando con la segunda ubicación, Bautista Farias, el de La Rioja fue tercero, cuarto el Vale Rumil de Fray Luis Beltrán, haciendo otro podio el chico de la provincia de Santa Fe y quinto Facundo Medina, otro de los pilotos de Saladillo, bajo la tutela de un ex-campo, Jorge Lacunza. Luego, Agustín Eschatle, el piloto de Rafaela, el Nico Estrumia y Anolmedo, y después apareció Peralta, Bautista está hasta allí, los 10 que sumaron puntos. Victoria, quinta del año y título absoluto en la categoría Minimotos para este pequeñín. ¿Cuántas cosas pasaron para que lograses este título y este trofeo que terminaste ganando hoy en Ordóñez? Contale a la gente. Estuvimos peleando con los motores, con el chasis, no podíamos encontrar el radio de giro de Ordóñez, algunas carreras nos fue más o menos, pero podemos ganar y podemos sacar el campeón. ¿Por qué saliste campeón? ¿Qué pensás por qué saliste campeón? Porque el A1 estaba y era mejor la carrera si él estaba. Y bueno, pero lo compartiste con él. Sí. Bueno, él se cayó en Ramona, se lesionó y no pudo correr en esta carrera, pero papá, el equipo, ¿qué te dijo? Manzotti. Bueno, que lo disfruten porque salí campeón y es muy bueno, algo que mi papá no pudo hacer, pero yo sí. Bueno, y lo disfrutaron en familia. Sí, mi abuelo también y espero que sea demasiado para mi abuelo. Pero me parece bárbaro, agradecerle a quién. A la Milca Zafrea, a Chassi Muller, a Corlo Tech, a Tomazotti, a ARR, que me dejan hacer un equipo. Y bueno, a todo lo que me apoyan, a mi papá y principalmente a mi abuelo que me mira de cielo. ¿Y el año que viene qué hacemos? ¿Corremos 50 escuelas o seguimos minimotras? No, pasamos a 50 escuelas. Ah, y hay que hacer experiencia ahí, eh. Sí. Ahí ya se pone más complicado. Sí. Bueno, disfrutaron este campeonato. Gracias. Gracias. La categoría 50 de Escuela Promocional tiene varios candidatos, pero el principal es Santino Ponce. El título que le faltaba está allí a nada para el piloto de Oliva. Veremos qué pasó en esta final y quién pudo quedarse con la victoria y si Santino finalmente se consagró campeón de este 2018. ¿De qué manera? Una de las tres categorías que faltaba definir en este año 2018, en esta cuadragésima primera temporada del certamen argentino de motociclismo, era la categoría 50 Escuela Promocional. Con muchas chances matemáticas por la cercanía al título, tenía Santino Ponce de quedarse con esa victoria, con ese título que se le venía negando desde las últimas temporadas. Por su manejo, por su capacidad, por todo lo que había demostrado en pista, pero no podía concretarlo. Inclusive hasta el sábado renegando con Chali para hacer encender la moto en el momento de la clasificación. Finalmente las cosas cambiaron, hubo sumatoria de puntos en serie y esa serie le dio el título, que después lo terminó refrendando, así se dice, y confirmando en la final, quedándose con la victoria. Fue triunfo, sexto triunfo del año en la categoría 50 Escuela, décimo segundo en la temporada. El más ganador del año ha sido Santino Ponce. 14 años de Oliva en la provincia de Córdoba, una ciudad que ha dado campeones en el camp, como el caso de Emiliano Blancioni, que luego Emi logra el título del argentino de velocidad en la categoría 300, una cuna de campeones en la localidad de Oliva. Santino Ponce se quedó con la victoria. Segundo fue Julián Rosati, piloto prácticamente local. El de Justiniano Ponce, también gran año para el Juli Rosati. Y terminó tercero, Santiago Martina, el de San Guillermo, que se terminó consagrando subcampeón. Cuarto fue Matías García, el de Geranza Martín del Chaco. Y quinto, Francisco Vélez, tercer podio consecutivo para el piloto de Córdoba Capital. La sexta ubicación, Ulises Chiavoto. Luego Valentina Costa, el de La Rioja, Juan Pucheta Ferreira. En el octavo puesto, noveno Lautaro Jaján, el de Guaymallén Mendoza. En gran esfuerzo de los mendocinos. Y décimo, el reaparecido, Juanchini Conezucro. Así fue la fecha número 12, última del 50 Escuela, con Santino Ponce dominando. A los números que le decíamos, a las seis victorias del 110 menores, a las seis victorias del 50 Escuela, le sumamos las que venía ganando en Minimotos desde Suar de 2013, pasando por las temporadas siguientes. 26 victorias con 14 años, quedando entre los mejores 10 de los actuales, de los más ganadores. Y en el puesto número 11 del ranking historial del certamen argentino motociclismo en 41 temporadas. Sin duda, un diferente Santino Ponce con este bicampeonato. Y así lo analizábamos, así lo charlamos con él. Y también con Popo, con el hombre que dio la criatura. En el 50 Escuela, se renegó un poquito Chali este fin de semana. Sí, bueno, pudimos salir campeón anticipado, ya que con los puntos de la serie ya teníamos el campeonato asegurado y ya la final era sumar. No me interesaba tanto jugarme para ganar, pero bueno, siguió el lugar el primer puesto, así que pudimos ganarlo. De tanto que se habló de tu hijo, que sabemos de las condiciones que tiene como piloto y también como persona, faltaba esto. Y se dio doble premio. Sí, la verdad que hace mucho que lo veníamos buscando. Bueno, se hace mucho sacrificio. Jorge, vos lo sabes bien cómo es. Nosotros lo hacemos todo de abajo. Y bueno, agradecer a toda la gente que confió en Santino. Los equipos, tanto Chali Canavesse y RR de Marco y Mauricio. Y bueno, los logros están y los números dicen todo. Quiero desearle un feliz año nuevo a todos. Especialmente a vos, que lo seguís de chico y está siempre difundiendo lo que es él. Gracias, que estén los felices. Navidad y año nuevo a todos. Muchísimas gracias. Felicitaciones a todos. Gracias. Me quedo con los dos pilotos de Oliva. Lanzioni y Santino Ponce son míos. Son tuyos. No existirí. En la categoría grabados, el 125 con la ausencia del campeón Matías Frey. Por cuestiones personales y familiares, muchos candidatos a tratar de quedarse con la victoria aquí en Ordoñez, que ha sido en estas últimas seis finales de graduados aquí en Córdoba para pilotos de Galvez. Será para otra vez para otro piloto de Galvez. Lo veremos. En la previa de la dilatada fecha del certamen argentino de motociclismo en su coronación en el circuito Enrique Contrastino en Ordoñez, después de tres temporadas, en la previa le decía, en la categoría grabados, se sabía que el campeón Matías Frey, por compromisos familiares, no iba a estar presente. Una baja importante. Pero allí aparecieron otros pilotos de igual jerarquía, de importancia y principalmente de Galvez. Porque, por ejemplo, la clasificación quedó en manos de Guillermo Besón, el piloto de Urdeale. Marcelo Carrosa y Ezequiel Pairetti terminaron segundo y tercero en esa clasificación. Todos de Galvez. Después, en la final, el que toma la punta, ustedes van viendo en esta final, es la máquina número cinco. La de Ezequiel Pairetti. En un paralelismo de hace cuatro años atrás, pasaba exactamente lo mismo con Pairetti. La única victoria que tenía el piloto de Galvez, de la provincia de Santa Fe, el hijo del gran Beto, dos veces campeón del CAM, en las viejas categorías del CAM, tomaba la punta y lograría luego, al final de las 20 vueltas, su segundo triunfo. ¿Otra vez a dónde? En Ordoñez. Los dos triunfos que consiguió, los consiguió en el circuito de esta localidad del sureste de la provincia de Córdoba. Gran desempeño de Santiago Macaño, el piloto de Rafaela, un segundo podio consecutivo para Santi. Tercero terminaba Juan José Mule, el piloto de San Fernando, en la cuarta ubicación. Guillermo Bessone, el poleman, terminó quedándose con el cuarto puesto, un gran podio para Guillote. Y quinto, Marcelo Carrosa, que terminó quedándose con el subcampeonato. Luego, sexto terminaba William Tisera, Maxi Cáceres, Juan Viganoni, Natalio Streitenberger, y Gianfranco Brunetto, los 10 que sumaron puntos en esta última del camp en la categoría de grabados. Y por supuesto, charlamos con el ganador y con el segundo. Y me dijiste que cuando terminaste no estaba cómodo estar ahí adelante otra vez. Y bueno, antes que nada, buenas tardes. Pero uno se pierde. No son unos años, pero bueno, uno se pierde y bueno, hay que hacer el año acá. Vamos y hacemos las 12 fechas acá. Pero no, no, contento, más allá de todo que se me haya dado. Veníamos carreras que teníamos la moto para ganar y siempre pasaba algo. Si no era el problema que yo tenía en la mano, que bueno, tengo carrera tras carrera, que bueno, tengo una operación para hacerme. Después siempre pasaba algo con el motor, con el chasis. Pero bueno, lo importante es que hoy salió todo redondo, se notó el día sábado, el día... En la serie quedamos segundos, fuimos el más rápido en las dos series. Y bueno, sabíamos que estábamos poniendo la argalla de viejo, eso es importante. Así que bueno, mantenernos más al ritmo y bueno, nos llevamos a la victoria que lo veníamos buscando hace mucho tiempo y bueno, se nos dio hoy acá. Hoy hablabas con Laurentini, con un muchacho que te hace en los amortiguadores. Decía que te estabas cansando, faltando dos vueltas. Sí, tengo un problema de tendinitis en la mano derecha. Ya hace un par de carreras que vengo, ya hace un par de años que vengo con este problema. Arranco muy bien, después de las últimas vueltas ya no siento mala mano. Y bueno, el ritmo es obvio que empiezo a percudir, que empiezo a caer, a girar más despacio. Y bueno, lo importante es que hoy se pudo ganar, se hizo diferencia en las primeras vueltas. Después bueno, lo pudimos mantener y sabíamos que teníamos moto, el circuito no estaba para pasar por afuera. Había que cuidar bien la cuerda y bueno, el motor me respondió muy bien. Gracias a Abel, que no pudo venir, que la siguió por radio, el César también. Pero lo importante es que se lograron los puntos importantes. Y bueno, no sé cómo queremos el campeonato, pero más allá del número, sabemos que tenemos una buena moto para el 2019. Esa es felicitación. Gracias, gracias a ustedes por acompañar el CAMP, para acompañar a nosotros. Y bueno, agradezco a toda la gente de Galvez, que siempre me da una mano, que hacemos 20 de canelones, para poder estar carrera tras carrera. Últimamente la economía está muy complicada, pero bueno, se hace lo que se puede para poder estar y para poder pegar la punta, sabiendo que hay equipos importantes, que bueno, siempre tienen la última tecnología y siempre estamos tratando de tenerlo mejor. A Luca Lorandini, que trabajó hace un año y medio, que viene trabajando conmigo. Y bueno, la moto se mejoró un montón. A César y a Abel, que trabajan muchísimo en el motor. Y bueno, se logró hoy el resultado, que es lo que veníamos buscando. Y bueno, volviste a repetir. ¿Por qué, Santiago? Bueno, buenas tardes. Bueno, fue un año de menor a mayor. Veníamos muy complicados y bueno, trabajamos mucho. La verdad que tengo un grupo atrás que labura mucho y me alienta a salir adelante siempre. Y bueno, trabajamos mucho en todos los sentidos. Y bueno, pudimos concretar en Ramón un podio tan esperado y buscado. Y bueno, ahora vinimos con toda la esperanza a Ordoñe. Y bueno, llegaron un segundo puesto a casa. La verdad que muy contento y muy agradecido a toda la gente. ¿Arrancaste segundo? ¿Dijiste acá? ¿Acá me quedo? No, no, la primera vuelta fue complicada porque me quise, digamos, me apuré a basarlo a ese. Y bueno, le enganché la rueda trasera, casi me caigo. Y bueno, ahí me sacó una ventaja bastante considerada y no lo podía descontar más. Pero yo pensé que lo tenía ahí atrás porque no acostumbró hasta ahí. Lo ves ahí en la sombra. ¿Es aquí lo dijo lo mismo? Estaba acostumbrado a ir a estar ahí adelante. Sí, sí, la verdad que se complica. Pero no, contento porque podemos cerrar un buen año y tenemos todas las ganas para arrancar el 2019 de la mejor manera. ¿Agradecerle a quiénes? Bueno, la verdad que agradecimiento a un montón de gente. A toda la gente de Rafael que me dio una mano. A mi familia, a mi novia, a mi hermano, a todo, a un montón de gente. A Claudio Meisi que es mi amigo y mecánico que venimos a todas las carreras y laburamos siempre para mejorar. Y bueno, a toda, la verdad que un montón de gente. Antes seguramente me había olvidado de alguno, pero es mucha la gente que labura. Y bueno, a Guillermo Urdiale por el gran motor. A Martín Perre que también laburó mucho en la moto y me dio la confianza y trabajó mucho en sus pensiones para que yo pueda mejorar. Y bueno, sé que se vean los resultados. A veces no se quiere dejar el 1, pero terminar segundo en una categoría como el graduado, emblemática y tan difícil, también tiene un valor inmenso, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo creo que un subcampeonato, tanto yo como Matías, hace 8 o 9 años que venimos corriendo en la categoría y nos bajamos de los 3 puestos. Así que terminamos ante los primeros 3. Muy contento. Un subcampeonato no es malo, si bien, como decís vos, se deja el 1. Bueno, pero bueno, contento porque quedó en Galve y también por Matías que lo tiene bien merecido, ¿no? Y ganó ese quien encima hoy. Sí, la verdad que sí. Tenía una moto que anduvo muy bien. Yo, bueno, me moví en la largada, tuve que largar último, pero bueno. Eso te iba a preguntar. ¿Se espera mucho el semáforo por eso? Mejor no hablemos de tema porque si no se empieza toda la discordia, ¿no? Pero sí, bueno, no son motos como para tenerla una hora en la largada. Pero bueno, me adelanté, me tuve que largar de atrás, terminé quinto. Pero bueno, contento por la moto que anduvo muy bien y pensando en un 2019. Si no están en Crossword, ¡no existen! En la categoría 125 Internacional era el plato fuerte porque había que saber quién se iba a quedar con el título. Era la más pareja en el final de esta temporada entre Agustín Benítez e Iván Carrizo. Más chances para el piloto de resistencia Chaco. Vamos a ver qué pasó con los dos principales candidatos en esta final del 125. La última final del año de 125 Internacional tenía la definición para o Agustín Benítez o Iván Carrizo en busca del título 2018. Era la última categoría que faltaba conocer al rey, al campeón, al coronado, al que se quedaría con todos los aplausos y los festejos. Y allí estaban los dos, tanto el de Concepción del Uruguay, Agustín, con dos víctores en el año, como Iván Carrizo con cinco triunfos. Ya prácticamente definido a favor del chaqueño, pero con una fecha con puntaje y medio, las chances matemáticas. Y más teniendo en cuenta que estamos hablando de porte motor, que también forma parte de lo inesperado, podía llegar a pasar cualquier cosa. Sin embargo, no pasó cualquier cosa porque, en definitiva, Iván Carrizo se quedaría con el segundo puesto en la serie y el segundo puesto en la final. Para fundamentar, para justificar el gran año del piloto de resistencia Chaco, con cinco victorias, con ocho podios. El piloto de 20 años surgido del mismo camp, dos veces campeón de la divisional Minimotos de manera consecutiva. Después, en el 2011, logra el título de 50 de escuela. Pasaron muchas historias de por medio, desde el 2011 hasta el 2018. Una suspensión para el piloto de resistencia Chaco lo dejó un año sin correr y finalmente volvió para demostrar todas sus cualidades. Y allí, en cuanto a cualidades, también aparecieron Juan Martín Viganori ganando la serie y siendo líder de gran parte de la competencia. Y otro bicampeón del CAM, Agustín Benítez, campeón del 110, apareció con todo, con el equipo de Auscarreada para luchar por el título. Y lo hizo. No se pudo quedar con el título, pero sí le discutió prácticamente durante todo el campeonato a Iván esa posibilidad. Fue finalmente el chaqueño quien terminó quedándose con el título, ya en la serie, quedándose con el segundo puesto y después en la final también con la segunda ubicación. Ganó Juan Martín Viganori, quinta victoria en 125 internacional para el piloto de San Justo en la provincia de Entre Ríos. Segundo terminaba Iván Carrizo en gran lucha con Agustín Benítez. Se dieron mucho durante el desarrollo de la competencia. Finalmente fue Iván quien terminó ganando la pulseada, tanto en la segunda ubicación como así también para quedarse con el título. Tercera ubicación para Sebastián Verdoia, otro gran campeón del CAM, el piloto de Las Varillas, con cinco títulos que se mantiene vigente. El cordobés, cuarto terminaba Agustín Benítez desde el Concepción de Uruguay. Y quinta ubicación para Marcos Barrios, gran desempeño este año para el piloto de Chacabuco, que viene de la mano de la familia Auscarrea, compañero de equipo de Agustín Benítez. El resto de las posiciones, Silvio Aguilar, el local que volvió a partir de la fecha número 8, el de Ordoñez. Séptimo, Ezequiel Martínez, en gran trabajo ese, terminando entre los mejores 10, octavo Darío Quilanti, noveno Lucas Casabone. Y décimo, Gonzalo Delgado, sumando puntos el ganador de aquella primera fecha histórica en Santa Clara. Después terminaron Martini, Cravero Dubini, Demasi Viera, Alonso y Martín Verdoia, el hermano menor de Elceva Verdoia, los 17. Una fecha que mermó muchísimo en cuanto a cantidad de pilotos, solamente 106 motos en pista en esta última fecha del año, por la dilatación, por un montón de circunstancias, la lluvia, todo eso hizo que se postergara la fecha tras una y otra vez, hasta que finalmente el 8 y el 9 de diciembre pudimos tener la última del campo. Con un nuevo campeón, que ya era campeón 3 veces anteriores y sumó su cuarto título, es Iván Carrizo, el piloto de resistencia Chaco, que así lo festejaba. El 4.50 Internacional también tuvo, como en el 125 grados, la ausencia del campeón, Matías Lorenzato, no estuvo presente también por cuestiones familiares, en esta fecha que se estiró en sus postergaciones por el tiempo, esta final, estos candidatos aquí en Ordoñez, se termina el año, se termina el CAM, pero lo renovamos para el 2019, porque vamos a tener mucho más, Sartamen Argentino Motociclismo y mucho más, 4.50. La misma situación que se vivió en la pervia del 125 grados, pasó lo mismo en 4.50, porque ante la ausencia del campeón, Matías Frey, subcampeón del 4.50, también faltaba el campeón del 4.50 y gran protagonista en el grado, estoy hablando de Matías Lorenzato, también compromisos familiares que le hicieron pesar en cuanto a su decisión, de decir, bueno, la última no voy a estar presente y se sintió en cuanto al espectáculo, no así en cuanto a lo deportivo para el resto de los pilotos, porque siempre es una motivación correr en el Sartamen Argentino Motociclismo, más en la categoría 4.50 y tratar de luchar por una victoria, con la ausencia de Bortolotti, de Varaldo, de Angelito Spampinato, el piloto de Forres en Santiago del Estero, muchos importantes sin desmerecer al resto de los pilotos que corren en el CAM. Y allí hay grandes valores entre ellos, Marcos Bortolotti y Iván Carrizo, dos de los que trataron de luchar por la hegemonía que impusieron Frey y Lorenzato, porque todas las finales quedaron en manos de los Matías, tanto del piloto de Minas Clavero, que terminó siendo campeón, como el de Galvez, Frey, que terminó siendo el subcampeón. Y en el comienzo de la competencia, tomaba la punta Iván Carrizo, se la terminaba quitando Marcos Bortolotti y aparecía también con muchas ganas de podio, Marcelo Carrosa, el piloto de Galvez, y Maxi Varas, el múltiple campeón, el más ganador de la historia del certamen argentino motociclismo, tratando de meterse en la lucha otra vez entre los mejores. Y allí también andaba Roger Buffa, el piloto de la Francia, otro de los pilotos de mayor eminencia del CAM en su historia de estos últimos 20 años, que tuvo su proyección y que lamentablemente no llegó a más por cuestiones económicas, pero no de manejo, porque sigue intacto el piloto de la Francia. Allí estaban Bortolotti, Carrosa, Varas e Iván Carrizo. En la máquina número 3, que es el puntero, el de Suardi, el 47 de Carrosa, el 5 de Varas y el 48 de Iván Carrizo. Dieron lucha constantemente, Bortolotti y Carrosa siendo el primero y el segundo. Varas se metió en la conversación con Carrizo y a pocas vueltas de final, Varas terminó superándolo a Carrizo. Carrizo tuvo que abandonar por esa maniobra que lo deja afuera. Lamentablemente después a Maxi lo apercibieron por esa circunstancia de competencia y Carrillo tuvo que abandonar. Quedó a merced de Varas la posibilidad de lucharle a Carrosa y a Bortolotti, pero Bortolotti hizo todo perfecto. Marquitos para llegar a su décima victoria del certamen argentino de motociclismo. Uno de los pilotos que ha tenido mucha constancia en los últimos años. Uno de los pilotos que surgió de las categorías mayores, que no arrancó desde chico, como por ejemplo Carrosa, Varas y el propio Buffa, por citar los nombres de arriba. Allí también estaban Eric Barrios, Hernán Villacresel, el múltiple campeón del supermotar, que lograría algo que nunca había conseguido, un podio, meterse entre los mejores del camp, siendo él en algún momento el mejor del supermotar de la República Argentina. Fue victoria para Marcos Bortolotti, el de Suardi, seguido de Marcelo Carrosa, el de Galvez, tercera competición para Maxi Varas, cuarto Roger Buffa, quinto Hernán Villacresel. Allí se subieron al podio dos santafesinos, dos cordobeses, tres santafesinos, porque sumamos la de Hernán Villacresel. Luego Eric Barrios, el de Resistencia Chaco, séptimo vacación en su mejor actuación, Alfredo Volati, octavo Javier Lucero, noveno el Leo Narvay y décimo Gabriel Alonso, el de Junín, sumando puntos por primera vez en el 4.50. Luego Andrés Di Pietro, Valentín Forte, el chico de General Pico, y lamentablemente, como le decíamos, Iván Carrizol de Resistencia Chaco, que tuvo que abandonar a tres giros del final. ¿Cómo terminó el campeonato? Bueno, Lorenzato campeón, en la segunda ubicación Frey, y terminaba entonces así, esta definición de año en manos de Marcos Bortolotti, décimo triunfo para el piloto de Suardi. Así terminaba el 4.50 con un ganador diferente, tres nombres distintos en este año, Lorenzato Frey y Bortolotti, para el aplauso, gran victoria de Marquitos Bortolotti, gran segundo puesto de Carrosa y tercer puesto de Varas, y así lo escuchamos a los tres principales protagonistas de este cierre de año, en Ordoñez, en la provincia de Cuervo. Este 2018 también se termina lindo con el 4.50. Sí, la verdad que sí, veníamos de varias carreras anteriores, si bien arrancamos a mitad de año, me subí en la moto que siempre anduvo muy bien, tratamos de hacer las cosas bien, de aprender, aprender, y bueno, llegó este resultado en segundo puesto, si bien no están los dos Matías, pero bueno, sabíamos que la moto estaba competitiva, teníamos que aprender a largar, y bueno, aprendimos a largar, a hacer un buen ritmo, también me bajé del graduado, me subí al 4.50, y influye mucho, ¿no? Está bien, los dos Matías están en un nivel hoy extraordinario, pero también está Marco, Vara, Iván, hay grosos acá adentro. Sí, la verdad que sí, Marco es un piloto que siempre estuvo también entre los tres primeros puestos, es muy competitivo, muy rápido, así que bueno, es una linda referencia, como para también arrancar un 2019 de lleno también en la categoría, que yo creo que vamos a hacer un gran año. La verdad que bueno, ahora contentísimo, porque hemos cerrado un año espectacular, la otra parte, la otra cara que nos queda, un poco de bronca, que no hayamos podido encontrar esta moto a principio de año, que es la moto que teníamos el año pasado, después la perdimos en suspensión, y no la pudimos encontrar hasta esta fecha, que le encontramos el problema, y aparentemente bueno, era eso nomás, y la moto volvió a ser la que era antes, y volvimos a pelear, porque ya desde ayer ya nos damos cuenta que estábamos competitivos, en los tiempos, y en la seguridad que me transmitía la moto al recorrer el circuito, que estaba patinoso y la moto iba perfecta, así que ayer nos fuimos después de la tanda de clasificación con una buena sensación de saber que hoy podíamos hacer una buena carrera. Marco, contame cómo fue esa maniobra, que fue prácticamente definitoria en el comienzo de la carrera. Sí, yo sabía que si no largaba en punta, iba a quedar atrás de Iván, si había que Iván prácticamente no se iba a equivocar, y si se equivocaba había que aprovechar el error, porque era uno solo, y en la primera entrada de curva, creo que él entró un poco pasado, y bueno, yo aproveché ahí, cuando él quiso cerrar yo ya le había puesto la moto, lo toqué un poco y creo que los acomodé ahí, y bueno, y ahí, de ahí en más, traté de hacer una carrera pareja, limpia, por el momento fui un poco lerdo, porque quería cuidar, porque la verdad que la pista estaba para pasar de dos centímetros en un frenaje, y te pasás de largo, así que traté de hacer una carrera pareja, un poco lerda, como te dije recién, y por el final, bueno, creo que pude hacer una diferencia, y terminé una carrera tranquila, ¿no? Ahora decís lo que marcó, por todo el año, no solamente por esta carrera. Sí, no, no, lo que pasa es que todo el año se ha renegado y se ha ido mal, pero siempre estuvo la misma gente tratando de sacar esto adelante, a lo de Gregorio, por el tema de las suspensiones, a Octavio, al Chelo, a Jorgito, que me da una mano en todas las carreras, a mi familia, a Hugo Guzmán, que el motor siempre fue espectacular, el problema estaba en el chasis, y lo encontramos hoy, así que bueno, agradezco a ellos, y aprovecho que llegaron hoy hasta Bordoñe, el equipo de Gregorio, con Fernando, Octavio, y Germán, que vinieron a ver esta carrera, y bueno, por suerte pude regalar el triunfo, y hacerle ver que la moto ha pegado un salto a esta carrera, y bueno, así que bueno, muy contento por eso. La verdad que hicimos un tercer puesto, buscamos mucho, todo un resultado mejor todo el año, se lo venía negando bastante, y bueno, esta carrera, pudimos andar bien desde entrada, anduvimos ahí siempre metidos, vamos a ser realistas, faltan algunos pilotos, a mi me gusta ganarle y correr con todos, pero bueno, en tercer puesto me viene muy bien, para agarrar más fuerza para el año que viene, y bueno, trabajar bastante para mejorar la moto, que estamos yendo por el camino correcto, así que bueno, cada vez estamos mejor, yo me siento re bien, no me duele nada, así que estoy muy contento, por eso también, y bueno, cerramos un año bastante regular, y bueno, en última fecha anduvimos bastante bien. Bueno, hay que recordar a la gente que vos arrancaste el año, con una caída, con una quebradura que te dejó afuera, con un par de carreras, con el accidente anterior tuyo, o sea, es una acumulación de cosas malas, que después terminan en este fin de año, y vos me decís, no me duele nada, está competitivo, y te meter en un podio es muy bueno. Sí, 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 ser realista, al principio de año trabajé mucho, y al principio de año tuve una quebradura de vuelta, y bueno, ahí me bajó un poco también, y bueno, estamos superando todo ese obstáculo, y bueno, sentimos confiados, con ganas, me siento muy bien en la moto, así que hay que trabajar, encontrar la moto, encontrar la puesta a punto, y vamos a luchar el año que viene, estoy seguro, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Maxi, muchísimas gracias, agradecerle aquí. A vos Jorge, por todo, por toda la ayuda que lo da en los medios, a todos mis sponsors, Wander Lubricantes, toda la gente que me acompaña, a todos mis amigos, mi familia, Corben Moto, Guillermo de Marchi, a Estructura Valcarce, RPM Areco, NT Cross, y bueno, a toda la gente que me da una mano, que son un montón, y gracias a eso puedo estar corriendo. Gracias Maxi. Gracias a vos. Gracias Maxi, gracias Maxi. Si no estás en coro, no existís papá. Gracias Maxi. 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 Gracias Max 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 Maxi.